Malos, feos y sucios del mundo, únanse. En la película occidental parece que la liga de enemigos está más unida que nunca. China y Rusia fortalecen su alianza y del otro lado del mundo aumentan esfuerzos para combatirla. Mientras tanto, somos varios los que esperamos que los gemelos fantásticos unan los puños a ver qué pasa y si de una vez por todas este mundo encuentra un equilibrio de fuerzas más digno. Esta semana, Xi Jinping y Vladimir Putin se volvieron a ver las caras en Uzbekistán en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái enfocada en la integración económica y la seguridad regional en Asia. La lucha contra el terrorismo y el extremismo muchas veces ha apoyado, casualidad, por Estados Unidos. Juntos, Putin y Xi Jinping reafirmaron su oposición a la expansión de la OTAN en Europa, cerca de las fronteras con Rusia y la creación de una alianza militar promovida por Estados Unidos en el Indo-Pacífico cerca de China. ¿Si te acercas? Unos días antes, en una demostración de fuerzas, Beijing y Moscú participaron de los ejercicios militares Vostok 2022 en el lejano oriente ruso cerca de la frontera con China y 12 regiones rusas como Sahalín y las Islas Kuriles reclamadas por Japón. En los ejercicios participaron 50.000 soldados y 5.000 equipos militares de 15 países, entre ellos la India, Bielorrusia, Nicaragua, Tayikistán y Azerbaiyán. Como dice el dicho, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero la asociación estratégica no se quedó solo en lo militar, a pesar de los intentos de Washington de debilitar la relación entre ambos por la guerra en Ucrania. Algunas naciones al parecer se niegan a chocar con la misma piedra dos veces o más. Desde que comenzó el conflicto en Ucrania, el comercio en yuanes y rublos entre China y Rusia aumentó un 1,067% según Bloomberg, 4.000 millones de dólares. Sus intercambios comerciales en total son de más de 500.000 millones de dólares. Beijing compra carbón, gas y petróleo en rublos. Y luego vende parte de eso, redoblen tambores, a Europa. Sí, el mismo continente que es capaz de pasar frío para defender a su pandilla de nazis en Ucrania y seguir sin críticas a Washington. Guíeme, maestro, lo sigo. Mientras que Moscú importa productos terminados y maquinarias en yuanes. Hasta es posible que semiconductores vitales para producir sus armas según la Casa Blanca. Beijing y Moscú trabajan además en desdolarizar, qué palabra difícil, sus relaciones comerciales y sus proyectos estratégicos. Hace pocos días Gazprom y la Compañía Nacional de Petróleo acordaron que el pago de sus contratos sea en rublos y yuanes en el gasoducto Fuerza Siberia, que unirá ambos países para el 2027. Por cierto, el gasoducto tendrá capacidad para trasladar la misma cantidad de gas que el sancionado Nord Stream 2 a Alemania. Como si Moscú le dijera a Berlín, bye bye, amor no es personal, son solo negocios. Juntos trabajan en la ruta de la acera que los una cada vez más como el tren transiberiano y un corredor marítimo en el Ártico, cuyo mayor beneficio es que Beijing acorte los tiempos de entrega de sus bienes y productos a Europa con un ahorro de dinero de 50.000 millones de dólares. Sin pasar además por paseos marítimos estratégicos controlados por la marina estadounidense, como el del Estrecho de Malacanasia. Al parecer la Casa Blanca desconoce las enseñanzas de algunos de sus estrategas geopolíticos, como Henry Kissinger o George Kennan. Ay, me corrió un escalofrío por el cuerpo. Los antiguos secretarios de Estado y asesores presidenciales, por si no sabían quiénes eran estos monstruos. Que ya desde hace tiempo advertían que la mayor amenaza para Estados Unidos sería el ascenso de una coalición que controlara Eurasia, la región del mundo, no se olviden, con mayor cantidad de personas y recursos naturales. Y vos, ¿también te vas a quedar esperando a ver cómo termina la película? Dejanos en comentarios tu pronóstico y lo debatimos.